Hola que tal chavales, hoy toca otro nuevo video de Coludini Black Ops 2 para el canal Y en este día, y en este día, les voy a traer como construir la trampa eléctrica pues de transit Bueno así que comencemos pues con el gameplay, pero antes de eso continuemos con la intro más mierda de todas Así que, pues comencemos Sean bienvenidos a VeggieVeggieT, así que vamos con el video Bueno chavales, aquí ya estamos pues aquí en la tercera o cuarta parada, como les digan a ustedes Bueno aquí yo me vine caminando con un truco, que es poner, bueno, consiste de poner uno de esos bichitos que me están ahí arañando en una lámpara Y bueno, en este video voy a hacer precisamente dos tips, como armar la trampa eléctrica y encender la luz O prender la luz, primero ahí estaba una pieza que es el brazo zombie, puede estar donde la agarré, aquí Y en esta parte, o puede ser estar aquí también Y aquí, y bueno, ya que la agarramos pues vamos a construirla digamos Y bueno, aquí empezamos a construir Cerré aquí, yo lo, bueno, esta pieza puede salir ahí Y en las otras posiciones donde sale el brazo del zombie Sale ahí mismamente igual Y esto se puede salir siempre aquí, donde le agarré esta pieza, el panel O aquí, siempre esa pieza sale en esos dos lugares Ahí, ahí nunca se te va a perder Y bueno, a construirla Y bueno, vamos a hacer un pequeño truquito En este momento A prender la luz Y como tarda un momentico Vamos a poner el abanico Y él le va a esto Y bueno Aquí es donde se va a construir Vamos a primero a buscar un televisorcito Que aquí está Voy a salir, este es televisor Ahí donde lo agarré y casi me cayó Ahorita donde lo agarré O en ese bote donde está ahí Donde le disparé con la ray gun Bueno, aquí salimos corriendo Para construirla Quita el zombie A ver, no hay nada Aquí no hay nada Y bueno, vamos a construirla A construirlo Y bueno, ahorita vamos a buscar Bueno, ustedes si quieren pueden seguirlo en orden Bueno, aquí está una mesita Tipo mesita Bueno, se encuentra aquí Ahí Donde la agarro Ahí mismo menos que Aquí arriba Ya les digo también Donde está Donde puede estar Aquí No, ahí no Aquí Y ahí Y ahí están todos los lugares Bueno, aquí vamos a construirla A construirla Eso sí Funciona igualmente Que la torreta del Del video pasado Con la electricidad Del Con la electricidad del abanico Está cerca de esto Vamos a venir aquí Y miren como mata el zombie Y así Es lo que funciona Y así como funciona Que esté cerca Y bueno Ya como terminamos siempre Vámonos y suicidémonos Que me cago en todo Bueno amigos aquí terminamos Hasta aquí el gameplay Y bueno Poquito más Si le ha gustado el video Dale like Favorito Suscribite Y comenta Pues tú ya sabes Yo soy Benji Baze Adiós Hasta la próxima Y vamos con la ending Más bonita de todas Así que Adiós Que no se te olvide Darle like Y suscribirte Además Checa la descripción Y deja tu comentario Nos veremos En un próximo video Y ahora sí Adiós Adiós